Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias y esto es sin duda lo que sentirás cuando visites el Laboratorio Gastronómico Los Álamos en Peñaranda. Pasión por la cocina, por los detalles, por las sensaciones. Víbelo en sus diferentes formas, a través del tapeo, sus menús diarios y los menús degustación. Siente la experiencia de Los Álamos. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. A partir de la mejor leche de oveja se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Bueno, bienvenidos otra semana más a la Casa del Dente. Aunque nos veis en el plató, es que lo tenemos, tenemos el privilegio de trabajar desde casa. Y bueno, espero que todos vosotros estéis con mucha fuerza, mucho ánimo, ya queda menos. Y entre todos ya veréis cómo lo vamos a conseguir. Además, bueno, pues podemos aprovechar determinadas cosas en este tiempo. Por ejemplo, que no por tener que quedarnos en casa tenemos que comer peor. Ya sabéis que pescado es moreno, que habitualmente los encontráis en el mercado central y ahora siguen. Pero que también os llevan todo lo que necesitéis hasta vuestras casas. También nuestros amigos de la antigua que se están animando a mandarnos muchos vídeos, tienen un código especial para que no nos falte queso ahora en nuestras casas. Podéis consultarlo en su página web. Y por supuesto que muchísimas gracias a todos los que os estáis animando a mandarnos recetas, a mandarnos esos mensajes de ánimo. Porque nos viene muy bien a todos ahora desconectar también un poco. ¿Y quién es el primer valiente que vamos a ver esta semana? Pues nada más y nada menos que a Héctor Carabias, que nos recuerda ese toque del restaurante Oro Viejo, al que pronto vamos a volver todos en masa. Y nos prepara un estofado de ternera con todas esas verduras que tenemos ahora en la nevera y que podemos aprovechar. Y después, aunque tenemos muchos más contenidos, nos vamos a parar en la casa de Leticia, del restaurante Estoril de Ciudad Rodrigo, que también se nos ha animado y nos manda un mensaje de ánimo. Y iremos viendo progresivamente muchas más recetas que nos tiene preparadas. Hola, buenas. Soy Héctor Carabias del restaurante Oro Viejo de Salamanca. Y ya que no podemos cocinar en Oro Viejo, pues cocinemos aquí. Y vamos a hacer una caldereta de cordero con verduras que va a estar muy rica. ¿Vale? Os voy a presentar ahora los ingredientes. Estamos hablando de cebolla, zanahoria morada, no sé si lo veis bien. La cebolla, la zanahoria morada, el tomate, pimiento rojo, pimiento verde, alcachofas, ajo, tirabeque, champiñón de butón o cualquier tipo de champiñón y el laurel. Ternera de segunda, puede ser pollo, puede ser cerdo, no nos podemos limitar a un solo ingrediente. O sea que si tenemos pollo y tenemos cerdo, para adelante, o sea no hay ningún problema. Estamos hablando también de patata, que vamos a tronchar para que, bueno, para sacarle un poco el almidón y que la salsita quede ahí untuosa. Vamos a preparar esta cazuela, una cazuela alta, siempre estrecha para que no se eliminen los vapores con esos aromas y demás. Cuando hay que hacer estofados, lentejas y demás, siempre, esto de aquí, siempre que sea lo más estrecho posible para que se concentren ahí los sabores. Pues empezamos a echar aceite, como veis. Lo que vamos a hacer aquí va a ser, lo primero, reahogar la carne. Antes de la verdura, antes de todo. Vamos a reahogar la carne, la vamos a retirar, le vamos a incorporar la verdura poquito a poco, para que se vaya pochando, y ese churrascamiento que va a quedar de la ternera, eso es lo que le vamos a aportar de sabor también al caldo, para no perder esos sabores. Le incorporaremos primero el ajo, la cebolla y luego iremos prolongadamente. Bueno, hemos echado la carne a fuego muy fuerte, ¿vale? Y lo que estamos haciendo ahora es sellar. Rolgamos bien y vamos a empezar a retirarlo. Y os voy a enseñar lo que es una patata cachero. Tampoco hay que hacerla muy grande porque luego tarda más en cocer. O sea, estamos hablando de tronchar la patata. ¿Vale? De esta manera, con este tamaño, pues se va a cocer rápido y demás. Bueno, pues vamos a incorporar el resto de los ingredientes. El champiñón, los ingredientes que se pueden echar, ¿vale? Y el tomate. Esto, que son las cachofas confitadas, lo vamos a reservar porque ya están cocidas. Y esto, los tirabé, que lo vamos a echar casi a lo último porque tarda muy poco en hacerse, ¿vale? Un ingrediente que no os he dicho antes es el vino. Que vamos a incorporar vino también. Vamos a rehogar la verdura, que ya la estamos rehogando. Hemos echado el ajo, lo hemos dejado que se tueste un poquito. Ya hemos echado la cebolla y ahora lo tenemos como al 7, 6, 7 en la inducción, ¿vale? Y cómo está la cebollita, está ahí pochándose tranquilamente. Bueno, hemos incorporado la patata, como estábamos viendo antes cómo se cortaba. Hemos echado el vino para que redujese bien, ¿vale? Se admiten preguntas, podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Y vamos a incorporar también la carne. Con todo el líquido y demás. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo seguimos rehogando otro poquito. Ya hemos incorporado las verduras, echamos el vino, lo ponemos a tope para que reduzca. Vamos a incorporar también la patata. Entonces, así ya se va cociendo porque la ternera va a tardar poco y el resto también. Lo que más va a tardar va a ser la patata. Echamos agua y a dejar que cueza. Está hirviendo a toda leche. Entonces, ahora vamos a echarle, ya que está hecho esto, el resto de los ingredientes. Vamos a dejarlo hervir durante cinco minutos. Aquí está. Vamos a emplatar. Se ve ahí ese verde de los tirabeques, la zanahoria morada, las alcachofas. Pues una caldereta de ternera con verduras que teníamos en la nevera. Un apoyo muy grande a esos sanitarios, a los carniceros, a los pescaderos, a todo el mundo que está haciendo posible que estemos en casas con comida, con todo tipo de suministros y que esto sea fácil para todos. Hay que estar más unidos que nunca y que mucha fuerza para Salamanca que la necesita. Bueno, buenos días. Lo primero, pues saludaros a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero mandar un saludo enorme a todo el mundo, pero en especial a todos mis colegas y compañeros que estamos en Salamanca en Mandeja, todos esos productores y todos esos restaurantes que estamos ahí unidos, que cada vez somos más y que vamos a ser más, por supuesto. Y bueno, pues hoy quiero empezar el día compartiendo con vosotros una receta de mi comida de hoy. Tengo aquí un caldito de pescado que he hecho con una rubina que tenía por ahí perdida en mi congelador, con un poquito de cebollita y ajo. Y luego lo que he hecho con unos cachitos de corvina que tenía también por ahí por el congelador, los he marcado en la sartén, he marcado primero el pescadito, después he marcado esos gambones a los cuales le he añadido un poquito de vino blanco para flambearlos, muy poquito, y luego ya lo que he hecho es mezclar las dos cosas, ¿no? Ese pescadito con esos gambones, le he añadido un poquito de caldo de pescado que teníamos elaborado y bueno, pues ahora lo único que estoy haciendo es dejarlo que reduzca un poquito y nada, a disfrutarlo. Que os envío muchísimos besos a todos, que espero que todos estéis bien y que bueno, que me encanta compartir con vosotros todos estos momentos. Para mí en mi casa es dificilísimo, dificilísimo cocinar porque nunca lo he hecho. Es más, no tengo ni muchas cosas, creo que voy a tener que ir al restaurante a buscar utensilios y todo porque tengo dos sarténes y dos cazuelas, pero bueno, me voy apañando, me voy apañando, esto es cosa de habituarse y todo, pero es difícil, es difícil. Yo que cocinaba siempre en el restaurante, si alguna vez me traía algo para casa, lo traía desde luego desde el restaurante, aquí en mi nevera solo existía un cartón de leche, qué triste soy, y ahora pues ni me lo creo, abro la nevera y digo, madre mía, cuántas cosas tienes aquí, Leticia. Pero bueno, todo sea por quedarse en casa y demás. Que un besazo enorme a todos y que bueno, que yo me quedo en casa. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Chimecal Chimeneas, creamos calor, creamos hogar. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. Bueno y como os decía yo antes, nuestros amigos de la antigua están continuamente mandando unos vídeos, contenido, ideas y además os recuerdo ese código de descuento que tienen especial para este momento y que ya sabéis que también os lo traen hasta nuestras casas, que todo es muy fácil y sencillo. Hoy intentan preparar unas croquetas, pero me da a mí que les falta un ingrediente muy importante, ¿cuál será? Ahora lo veremos. Y en el próximo programa veremos ese desenlace, a ver si consiguen el ingrediente ese tan importante o no, ya veremos a ver. Y después volvemos a visitar el confinamiento de David Monaguillo, que fue muy previsor, debió de llenar el coche absolutamente de todo y no le falta de nada, sigue teniendo muchísimos ingredientes, además ya sabéis que todo es de primera calidad para seguir elaborando esas grandes recetas. Hoy en concreto una tarta de manzana, todos os está dando por hacer postres, bueno, pues aquí tenemos una receta de postre. ¡Gracias! 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 Hola a todos, os mandamos un saludo muy fuerte desde Quesoteca. Como veis nosotros también estamos en casa, pero llevamos todos estos días pensando qué podemos hacer para divertirnos juntos. Entonces yo me he venido aquí a la cocina, estoy con mi madre, con Geli. Hola a todos. Que está haciendo croquetas, os las enseño ahí. A ver, ahí. Ahí están las croquetas. Y hemos buscado de todas las recetas que tenemos en la parte de Queso Cocina de la web, cuáles son las que más os gustan. Sabemos que las recetas de croquetas, tenemos un montón, y vamos a hacer una de ellas. Hemos estado rebuscando por casa, a ver qué nos encontrábamos, y a ver de qué ingredientes podemos hacer las croquetas. ¿Y qué tenemos por aquí, Geli? Pues la leche de... Gaza, básico. ¿Qué más? Básico, no me falta. Boletus de la Catedral de Navarra. Estos boletus que están muy ricos, de nuestros amigos de Premium. La harina de Zamora. Harina tradicional Zamorana, que colaboran en el Congreso de Cocina, con Queso de Humor. Y el aceite, nos hemos encontrado por ahí, el aceite de... Sierra Nava, no sé si la veis ahí, que nos la ha regalado nuestro amigo Jorge de Imprenta La Tipo, que es casera, y la vamos a probar para hacer la receta de croquetas. Y la vamos a hacer con queso de la antigua, pero queseru, necesito queso de la antigua. Queseru, tráenos queso. El curado, por favor. Un cachito. Tú que estás en la fábrica, porque tienes que seguir viendo a trabajar, las croquetas que se queman, pues tráenos un cachito de queso. Y nada, ya os hablamos y os contamos cuándo vamos a hacer la receta para hacerla todos juntos. Adiós. Chao. En Call of Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Call of Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a mi púlpito de la gallega. Seguimos con el confinamiento y seguimos con una cosa que es más importante todavía, la seguridad de que todos juntos quedándonos en casa vamos a salir de esta. Empezamos muy de lejos todavía, pero empezamos a ver la luz al final del túnel. Así que de verdad lo estamos haciendo bien, vamos a quedarnos en casa y vamos a quedarnos en casa haciendo cosas chulas en la cocina. Hace un par de días, cumpleaños mi padre, felicidades papá, bueno, pues yo he preparado una especie de tarta con cosas relativamente sencillas que vamos a tener en casa. Un poquito de mantequilla, un poco de azúcar, un poco de harina. Estos huevos tienen un frenazo y no es precisamente rueda. Estos huevos son unos huevos de verdad. Bueno, esto es una de las cosas buenas de estar pasando estos días en un pueblo. Así que con esos huevos, con un poquito de maicena, con una cáscara de naranja, una cáscara de limón, un poquito de canela, lo que vamos a hacer es una crema pastelera. Yo creo que todos sabéis hacer una crema pastelera. Es algo relativamente sencillo. Yo la tengo preparada ya con antelación y está, bueno, terminándose de enfriar y de coger cuerpo en la nevera porque va a ser algo muy importante a la hora de realizar esta tarta. Y en este caso va a ser el relleno. ¿Veis este artilugio extraño? Bueno, pues esto va a ser nuestro molde para la tarta. Y lo único que he hecho aquí es poner una especie de base digamos una especie de masa quebrada. Esto lo voy a meter ahora mismo en el horno para darle una cocción previa. Vamos a dejar de un 3 milímetros aproximadamente de grosor para que nos haga una galleta chula en la base. Luego dentro le vamos a poner la crema pastelera pero acompañada de algo más. De algo más que va a ser un poquito de piña que la voy a caramelizar. La voy a poner un poquito en la sartén con un poquito de caramelo y azúcar como os decía antes. Le voy a poner un poquito de ron también para darle alegría a esa piña que se caramelice y quizá un dedito de mantequilla para que coja también un poquito de fuerza. Un poquito más de canela un poquito ya pequeño no un palo entero como hemos hecho con la crema pastelera. Dejamos que pierda un poquito de humedad porque si no esa humedad la soltaría una tarta y quedaría así como bueno pues poco crujiente la galleta. Todo eso lo vamos a volver a cocinar otra vez y le daremos una tercera cocción con una especie de cranberry. Hay que trabajar todos los ingredientes para formar justamente eso una especie de tierra que vamos a colocar por encima y gratinaremos también al barro. Vais a ver qué chulo qué divertido y qué fácil. La galleta la tenemos cocinada yo como veis esta es mi mano es una galletita de ración entonces bueno en el momento en el que la crema pastelera esté más o menos no hace falta que esté fría del todo lo que vamos a hacer es poner bueno pues una base generosa porque al final es lo que va a dar la cremosidad crema pastelera por ahí van un poco los tiros lo que hacemos es extenderla muy 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 bien para que cubra toda la base y aquí una vez que la tengamos extendida es donde vamos a poner bueno pues evidentemente esto ya no quema vamos a poner los daditos de piña incluso podemos poner un poquito de este propio aliviar que se está formando vamos a poner trocitos de piña que vamos a distribuir por toda la tarta es importante que cuando preparamos algo así la cantidad sea generosa también de la propia de la propia fruta y además está caramelizada por lo cual bueno pues no nos va a soltar agua ni va a hacer historias raras una vez que tengamos todo esto listo este es el crumble que os decía que es una mezcla de partes iguales de mantequilla de harina y de azúcar si tenéis alguna bueno pues alguna harina de fruto seco mejor que mejor con lo cual yo voy a poner por encima un poco de esta cobertura que lo que va a hacer es bueno pues se va a tornar super rugiente doradita mucho mucho más versión tarta si no queréis hacer esto digamos bueno preparar una base hacerlo digamos con más elaboraciones bueno pues una versión chula también sería en un recipiente apto o en unos recipientes aptos para horno lo que tenemos que hacer es poner la base de la crema pastelera recipientes individuales incluso la base de la crema pastelera ponemos la piña caramelizada por encima y todo esto así que en el momento en el que yo he cubierto esto con el crumble lo vuelvo a meter al horno como os decía esa segunda cocción y en el momento en el que esté dorado lo dejamos templar con una bolita de dado de vainilla esto es una maravilla nosotros nos vemos la semana que viene y Bueno ya estáis viendo que nosotros estamos intentando que tengáis un contenido ameno, que tengáis siempre esos vídeos que ahora mismo nos vienen muy bien y muchísimas gracias a todos los que os estáis animando, esperamos muchísimos más, ya tenemos muchos en la recámara, pero espero que sigáis generando el que desconectemos, el que aprovechemos también esas ideas y recetas para aprovechar todo lo que tenemos en la nevera. Y mandaros por supuesto un mensaje de ánimo enorme, ya queda un día menos, en breve estaremos disfrutando de todos esos sitios y sobre todo disfrutándolos unos de los otros, que es de lo que más ganas tenemos, nos vemos la próxima semana y os dejamos con este beso enorme, mucha fuerza. Gracias. 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 Gracias por ser nuestra voz y contar nuestra historia en cada rincón. Gracias por servir cada copa perfecta, por darnos una segunda casa y por acompañarnos en nuestro camino durante tantos años. Gracias. Gracias por todo lo que aún nos queda por vivir con vosotros. Estamos todos en esto. Porque, ¿qué sería de este país sin su hostelería? Dime, ¿qué sería de nosotros sin vosotros? En Montefiér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefiér, sinónimo de calidad. A partir de la mejor leche de oveja se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Detrás de los productos de alianzas locales de Eleclerc hay productos de cercanía, consumo responsable, riqueza que se queda en el entorno, menor impacto ambiental y todo al mejor precio. Pero sobre todo hay personas como Juan. Productos de alianzas locales de hipermercados Eleclerc, de toda confianza. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Chimecal Chimeneas Chimecal Chimeneas Si nos ponemos malitos, cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. Hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias y esto es sin duda lo que sentirás cuando visites el Laboratorio Gastronómico Los Álamos en Peñaranda. Pasión por la cocina, por los detalles, por las sensaciones. Vívelo en sus diferentes formas, a través del tapeo, sus menús diarios y los menús degustación. Siente la experiencia de Los Álamos. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Producción Isopro. Especialistas en Recuerdos.